Hola a todos, en esta semana vamos a ver la Primera Guerra Mundial. Más que el desarrollo en sí de la Primera Guerra Mundial, vamos a ver un poco las causas de esa Guerra Mundial y sus consecuencias. La Primera Guerra Mundial tiene muchas causas, todo históricamente siempre tiene muchas causas, no solo una. En parte, una de las causas de la Primera Guerra Mundial que hemos visto en las anteriores semanas es el nacionalismo. Y otra de las causas también que hemos visto la semana pasada es el imperialismo. La Primera Guerra Mundial es una guerra, digamos, con tecnología del siglo XX, porque ya hay aviones, ya hay tanques, etc., pero con una mentalidad militar del siglo XIX, lo cual hará que hayan unas grandes mortandades en los campos de batalla, porque habrán todavía generales con mentalidades antiguas que quieren hacer un ataque a una trenchera en base a ir montados a caballo, con la caballería, claro. Atacar con la caballería, como si estuvieras en la época de Napoleón, contra una trenchera que tiene ametralladoras, pues es que no llegaba vivo ni un caballo, ni un jinete, ni nada. Por eso la Primera Guerra Mundial tiene tantas consecuencias negativas para los soldados, porque los generales todavía no conocen, no entienden ese nuevo armamento, cómo tiene que funcionar. La Primera Guerra Mundial, cuando termina, redibuja todo el continente europeo. Aparecen muchos nuevos estados, aparece Checoslovaquia, aparece Polonia, Yugoslavia, también Finlandia, para un continente que no es muy grande. Imaginad, por hacer una pequeña comparativa, que hubiera habido una guerra a principios del siglo XX en América del Sur y que aparecieran de repente cinco o seis países nuevos. Eso cambia, transforma mucho el equilibrio político del continente. Pues eso es lo que ocurrió en Europa. Además de otras consecuencias que vais a ir viendo a lo largo de esta semana. Muchas gracias.